como 900 y algo por ahí desde el año de cristo cuando cristo estaba bendiciendo el pan estaba voy volando ya voy si tú te das cuenta la última cena está volando en el fondo las últimas cenas que tuve en el cielo buscador 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 buscar 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 a dónde a dónde en la última cena o tú crees que yo sería bueno si fuera sin mentir ese momento buscamos buscador radi atrás donde ayer es cielo tuve un avión volando y ese avión de boy la mayor en la última cena en el cuadro en la pintura que pintó miguel ángelo miguel angelo buscaba buscaba un avión donde el audio bendición de la voz de su dijeron dijeron es el abo es el abo jesús pero ya parece un boeing allá atrás porque yo estoy aclarando lo que dice claro mi cara no 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 lo que no desafine así como yo soy si no tú eres capaz de seguirme hablando mi cara después de decirme el puto dime ahí me dijo puto en mi cara y me dice puto eso no existe voy no existe me dijiste tú a mí que voy no existe y ya conocido venite a él ni lo voy a conocer ofendido me dijiste puto ya mi familia entera ofendiste tú te sientes mal de todo mi hijo no 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 vamos a quedar claro que yo no soy niña yo no soy niña y si él tal vez lo soy un king pero no me estaba metiendo en droga también sigue hablando sigue hablando ahí porque yo no soy un proveedor de ver a eso yo no soy nada de eso yo te estoy haciendo la pregunta de boeing a ti y tú me dice toma droga y me dice el guata por también dime que en qué estamos tomando droga mi andar ya miren tiene que ver bien pero por la presión aquí está 3 de jesué para que lo buscan aviones de la fuente de buscan avión hay en ese fondo eso fue lo que yo te mandé a buscar pero no te metes y puto tomadro yo soy yo son puto tomadro hablado el puto tomadro ha hablado el puto tomadro no da no da no da no da esa vaina no tengo yo no puedo acordar de lo que corren y no se puede lo que es una pizza y lo que es el tipo yo estoy hablando aquí y le pongo le pongo algo en la cara le digo radio en la pintura de la última cena hay un buen no hay me dice puto toma drogas mentirosos hablados y entonces 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 lo que yo me pregunto es que yo te he hecho por todo decirme puto entonces más decirme también pero dios pero tú si hablas yo creo que lo que te dieron el tiempo lo que te dieron vino y drogas según tú yo soy toma drogas yo soy tomadro ha habló pero aquí todos somos la señora vamos a volver a meter ahora me va a decir que no lo tiene muy largo tú te traeba a decirme puto violado y que tú lo tienes muy largo pero ya 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 tú a nosotros que vimos el buenoco y tú vienes no nosotras no nosotras no fuertes jeffrey jeffrey no te ofendió a ti y me ofendió a mí me dijo puto toma drogas o so violador tú ves y que lo tiene en las aguas yo no yo lo tengo como un chinito así y yo no lo hago de semana ok también entonces ya no sé quién es porque como si no no viene una mía de aquí ya 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 ve ya sé que yo es radio porque ya me está ofendiendo mucho a mí me dice puto toma drogas azaroso yo no estoy grabando lo que ahorita lo voy a subir youtube pero te dejamos de ver yo te estoy hablando a ti con lógica porque porque tú me estudia cuando tienes que estudiar dime dime no me tienen con el culo ya retorcillo una diarrea fue 9 minutos no me hacer esta piel la del tour de mirarte ya donde a donde la boca me cuadernos ya los me perdió me cuaderno fue a mí gratis vas a llamar gustas de mercado ahora díganme la hora para el balsa de trovadores noagi nole la 0, 4, 12 0, 4, 12 ¡Oh, Ray! ¡Oh, Ray! ¡Lo trovador! ¡Qué trovador!